Estuvo muy buena la época, realmente la época esa cuando empezamos, con todo este proyecto, nos sentíamos muy bien entre nosotros, ¿entendés? Y eso es lo que realmente es lo que mejor le puede pasar a una banda. Alfredo Toth, ¿dónde te encontraron los años 80? Bueno, los años 80 me encontraron, o sea, nosotros en esa época, yo, mejor dicho, había terminado ya de tocar con Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, donde, nada, fue una banda así, donde la pasamos bárbaro, grabamos varios discos, y bueno, en esa época había una revista que se llamaba Pelo, donde en un momento me hacen una nota, se llama para hablar un poco de todo, y me preguntan cuál era la banda que más me gustaba. En vivo. Y en esa época era como que todo el mundo se cruzaba, ¿viste? O sea, nos cruzábamos con Polifemo, ¿viste? Creo que estoy diciendo bien, ¿no? Sí, Polifemo, más o menos, era de esa época. Es un poquito anterior. Un poquito anterior. Bueno, pero veníamos, o sea, ya, ¿viste? Todo el mundo se cruzaba, o sea, te encontrabas en el show, qué sé yo. Y bueno, me preguntaron esto, y yo había escuchado la banda de Porchetto, y me pareció buenísima, realmente, o sea, me encantó como sonaban, era bastante, ¿viste? Digamos, enfermito, me refiero a que le daban mucha bola al audio, ese tipo de cosas. Y bueno, nada, muy al pasar, comenté que me gustaba esta banda, y a la semana, más o menos, a la semana, dos semanas, me llama Willy, que fue por Raúl, después me enteré más tarde, para proponerme, va, para preguntarme, mejor dicho, si estaba libre. Yo había terminado con Nito, y bueno, sí, aparte, escúchame, o sea, me piste una banda que me encantaba como sonaba, ¿viste? Así que entré a tocar el bajo, o sea, si me preguntó si tenía ganas de tocar el bajo, qué sé yo, que apagaba, bueno, sí, me metí ahí, de lleno. Bueno, y ahí nos conocimos por primera vez con Willy, con Pablo, a Raúl ya lo conocía de antes, y bueno, empezamos a ensayar, y realmente sonaba barro, o sea, nos acomodamos, ¿viste? Cuando de repente encontrás que todo funciona, o sea, que todo cierra, digamos, o sea, que no cuesta tanto engancharte con el otro. Así que, nada, y ahí empezamos con Raúl, y bueno, grabamos... Grabaron primero Metegol, que fue el primer disco del rock nacional que realmente tuvo un buen sonido, a mi modesto entender. Sí, 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 realmente, o sea, para la época estaba buenísimo, estaba recontre bueno, y bueno, qué sé yo, el disco le fue muy bien, tocamos mucho, y después de eso, bueno, vino televisión, o sea, seguimos con ese disco, pero Metegol, y me acuerdo que, aparte, salió, no sé si primero, segundo, como disco... En la encuesta de la revista Pelo. Exacto, sí. Y bueno, en esa época también tenía que haber, yo pienso que también tiene que haber, o sea, de toda la movida que hacés, o sea, que estás justo en ese momento, salís con un disco que está bueno, qué sé yo qué, me acuerdo que también en el ranking de bajistas, salí ahí bastante bien posicionado. Era una época que tocaba mucho, me acuerdo que Raúl era mucho más fuerte en el interior que en Capital Federal, que en Buenos Aires. Totalmente. Y trabajaba mucho en el interior. No, pero sí, muchísimo. Aparte te digo una cosa, o sea, a mí me encanta, me encanta trabajar en el interior, o sea, me encanta la gente del interior, o sea, es completamente diferente, esto no quiero decir que la gente de Buenos Aires no me guste, no, para nada, pero digo, es otra cosa, completamente diferente, viste, más cálida, más tranquila, más amable, y bueno, realmente lo pasamos, lo pasamos, me acuerdo, me acuerdo una vez hicimos una presentación en la época de Porchetto, y no sé, no sé qué otros grupos más. Bueno, el caso es que se levantó este evento, un show a la fuerza, porque se levantó un viento sonda, o sea, ahí tocábamos, como se llamaba, Cerujirán, toca Benito también, Porchetto, nosotros, y no sé, no sé a qué otros grupos más. Bueno, el caso es que se levantó este evento, este viento, fue una cosa tremenda, yo me acuerdo, vos te acordás de 40. Sí, claro, Juan José Corato. El iluminador que estaba agarrado a las torres, a las torres de luz, a las que se le cayeran. Y todo volaba de un lado para otro, me acuerdo que Pedro, Pedro Aznar, se había comprado también un teclado, y que iban todos corriendo así con su teclado, porque era una cosa tremenda. Trató a salvar las cosas tremenda. Y bueno, y al día, o sea, al día siguiente, nosotros nos íbamos a tocar al Chaco. El calor así, una cosa tremenda. Yo me acuerdo que en esa época dormíamos, o sea, íbamos en los micros, todos los equipos estaban cargados atrás, y vos dormías, digamos... Arriba de los bafles. Arriba de los bafles, viste, con... Bueno, dijimos, bueno, está bien, qué sé yo, ¿no? Nos acostamos a dormir, dormimos bien durante toda la noche, porque veníamos de un gasto. Y a la mañana siguiente, viste, ya estamos ahí, tranquilo. Bueno, a la mañana siguiente nos despertamos, pero con un calor. El motor, por ejemplo, yo me acuerdo, era una cosa tremenda. Y era tanto calor que levantabas la tapa del motor y se prendía a fuego el aceite. Era una cosa tremenda, aparte con el techo del micro. Bueno, resulta que, nada, nos despertamos y... Y digo, bueno, ¿y ya estamos? No, faltaban 400. No. No. Era una cosa tremenda. Fue una depresión absoluta. Pero me acuerdo que, o sea, lo pasamos, obviamente, ¿no? Claro. Lo pasamos muy bien. O sea, todas esas giras eran una cosa increíble. O sea, todas... O sea, lo que rescatás es todo bueno. Claro. Mi primera gira me acuerdo que fue justamente con ustedes, y que fue San Juan y Mendoza. Sí. Y que el grupo soporte en las dos actuaciones eran los Enanitos Verdes. Los Enanos. Que todavía no habían grabado ni nada. Eran conocidos en la zona de Cuyo. Y recuerdo que habían contratado el organizador, había contratado un presentador. Sí. Y cuando estaba unas horas antes de empezar el show en San Juan, el presentador se enfermó. Entonces, no sé quién de ustedes fue que le dijo, ¿por qué no le decís Osvaldo que es periodista? Periodista, presentador, lo puede hacer. Y me mandaron al frente. Y yo tuve que salir a presentar, loco, con el micrófono ahí parado, presentando a los Enanitos Verdes y después a ustedes. No te puedo caer, ya no lo recuerdo. Es tremenda. Y el organizador, me acuerdo que me dijo, dice, acá la gente es muy particular. Pero vos no le des bola. Dice, a lo sumo si empezás a escuchar ruidos en el piso es porque te están tirando moneda. Yo empecé, creo que debo haber tardado, no sé, quince segundos en hacer la presentación. Había que decir, era una casa de música que la conspiciaba. Y había que decir el nombre del auspiciante, obviamente. Creo que tardé quince segundos y decí, y ahora el Enanito Verde. Y me fui, digo, empiezan los monedazos. Claro. Sí, las giras eran muy particulares. No, muy particulares, muy bueno, muy divertidos. Porque aparte se dan cosas todo el tiempo, viste, las compartiendo con mucha gente. O sea, siempre viajás con, qué sé yo, no menos de quince personas. O sea, por lo tanto es tremendo. Y de estar con Raúl, pasás un tiempito a tocar con Piero en Prema. Toqué con Piero, sí, toqué con Piero. Que es cuando él vuelve acá a la Argentina, después del exilio. Exactamente. O sea, con Piero toqué, o sea, las giras con Piero eran una cosa increíble. O sea, la cantidad de gente que convocaba en esa época era tremenda. O sea, tipo quince mil personas en cada lugar donde, a cada lugar donde íbamos. Y bueno, ahí conocí a Tordó. Claro, el negro Tordó, el baterista. Tordó, bueno, a todos los demás. El negro Isarralde también. Sí, el mono Isarralde. Sí, el mono Isarralde. Sí, el mono Isarralde. Capos. Y bueno, también, o sea, pasamos, hicimos giras, vivimos mucho en el sur. Conocí el sur, que me enamoré, una cosa realmente increíble. Nunca había sido antes de Inconito, ni con nada. No, pero sabes que, o sea, si de repente íbamos, no sé, íbamos y, viste, volvíamos muy al toque. Eso es lo que pasa también en la gira, viste. Claro, no te das tiempo. No te das tiempo de nada. No, no te das tiempo de nada. O sea, podés estar en cualquier lugar, pero siempre que conoces la capilla, digamos, el lugar, el centro, viste, es lo mismo que cualquier otro, digamos, tendrá su particularidad, pero siempre es lo mismo. O sea, no va a ser los afuera, viste. No, 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 tremendo. Y bueno, y en esa época nosotros empezábamos ya, viste, a más o menos a juntarnos con, bueno… Con la idea de hacer hit. Claro, más o menos en esa época fue, empezó toda esta fantasía, viste, de, como se llama, por qué no hacer algo. Claro, que para vos era algo distinto además, porque primero ibas a ser el cantante del grupo. Sí. Y además era tu posibilidad de mostrar tus canciones. Hasta ese momento no habías mostrado demasiado material compositivo tuyo. Claro, por eso, bueno, te lo estaba comentando antes, estábamos hablándolo, viste, fuera de… Sí. Que fue un cambio, así, digamos, importante, porque hasta esa época, yo desde que había empezado hasta ahí, era, o sea, cantaba, pero siempre haciendo coros, viste, apoyando, todo ese tipo de cosas. Pero acá era una cosa completamente diferente, o sea, tenía que ir al frente sí, sí o sí. Y aparte, como se llama, teníamos composiciones que también… Fue una cosa… ¿Vos ya venías componiendo de antes o empezaste a componer ahí? Porque con Los Gatos habías grabado un tema. Sí, 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 había grabado un tema. Y con Nito creo que también habías hecho algo, ¿no? Con… Con Nito. Con Nito, sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo mucho, pero sí, tenés razón. Eh… ¿Qué te iba a decir? No, ya tenía, viste, cuando… qué sé yo, de vez en cuando, o sea, te metés en la composición y demás, pero de cuando empezamos con… con toda esta cosa del trío y… empezamos también un poco a componer en función de, este… digamos, de esa formación, o sea, bajo, de batería y guitarra, nada más. Claro. Y bueno, y ahí… bueno, entonces, a lo que iba era que… fue una cosa, viste, nueva, absolutamente nueva, y aparte… no es lo mismo estar haciendo un corito, o apoyando qué sé yo qué, que estar ahí en el frente. Claro. Viste, y… encima con canciones tuyas, viste, no es que de repente agarrás una canción que ya es conocida, que es un éxito o no, pero digo, teníamos que ir al frente en unas cuantas cosas, pero bueno, o sea, pasamos eso, o sea, estuvo muy buena la época, realmente la época de esa, cuando… cuando empezamos con… con… con todo este… este proyecto, de… nos sentíamos muy bien entre nosotros, ¿entendés? y eso es lo que realmente… es lo que mejor le puede pasar a una banda, digamos. O a gente que se junte a trabajar por primera vez, digamos, hay toda la energía, todo… todo… todo eso… nuevo… o sea, fue un momento realmente increíble, y bueno, nada, o sea, nos… íbamos para adelante, es… 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 un poco así, viste, y aparte, tratábamos de cubrirnos, digamos, lo que los otros necesitaban, trataba de cubrirnos, y éramos tres, y bueno, o sea, porque… de alguna manera veníamos de… 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 de otro palo, me refiero a otro palo, a… a otro tipo de… 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 protagonismo, ¿no? Claro, de estructura musical, también. O sea, que nos cubríamos bastante, y bueno, nos llevábamos muy bien, ya te digo, cuando… empezamos con… 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 Raúl, ahí me di cuenta de esa cosa que… que existía… a raíz de eso, fue toda la… 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 la fantasía, ¿no? Claro. Eh… y… y… bueno, nada, ahí le dimos para adelante, y… y… bueno, grabamos el primer disco… Hubo un pequeño impas cuando empezaron a tocar con Charlie, como que frenaron unos meses con el proyecto… porque se vino toda la… 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 la marea García. Claro, se vino la marea García, que fue una cosa increíble, ahí nos costó, te digo… Claro, totalmente, es… 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 es así, o sea, todavía, nosotros habíamos grabado el… disco nuestro… Sí. Habíamos ido a Ibiza… En Ibiza… a grabar. En Ibiza, sí. Que lo produjo Charlie. Claro, que fue… fue… Charlie… eh… como se llama… que estábamos ya tocando con Charlie, porque fuimos a tocar… yo me acuerdo que tocamos en Barcelona… eh… nos fuimos a tocar… a ver… a hacer una presentación a Barcelona… eh… pero estando ahí en… que estábamos en Ibiza, un lugar realmente… alucinante… tuvimos un mes, más o menos… eh… aparte fue… fue increíble, porque el disco lo grabamos… yo puse las voces del… del… del primer disco en un día… un día… un día… no había más… era una cosa tremenda, o sea, te daba… bueno, ese es el tiempo que tenés para, ¿viste?, para meterlo… y eh… no, lo hicimos así… de todas maneras es un disco que quiero muchísimo y suena muy bien suena muy bien me encanta realmente me encanta por muchísimas cosas pero bueno cuando hacemos esto o sea grabamos el disco que aparte estuvo Charlie también ahí sigue la propuesta de la banda o sea nosotros empezamos haciendo una gira de clics modernos empezamos a ensayar y realmente te digo fue increíble porque la banda sonaba tan bien o sea tan bien y aparte era una época de Charlie así brillante donde donde dedicaba mucho tiempo o sea le dedicamos mucho tiempo a los ensayos o sea es una cosa que a mí particularmente me encanta me encanta ensayar me encanta salir bueno el caso es que no sé ensayamos tipo 6 horas 7 horas 7 horas por día estaba Fito Paz en los teclados estaba Fito estaba Fabi estaba Fabiana Cantillo y el Bonzo Daniel Melingo Daniel Melingo bueno y nosotros tres no hizo nada pero increíble te digo esto porque o sea bueno de ahí vino toda la gira o sea hicimos una gira grosa por todo el interior en esos shows de Charlie ustedes hacían un tema de hit había un momento que les servía una ventanita para que tocara sí 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 eso fue no sé fue una gentileza así gracias de parte de Charlie es una cosa increíble también o sea pasó también en televisión en el programa de Badia me acuerdo está en YouTube o sea que realmente nos hizo una gamba gigante bueno qué se llama no sé Charlie para mí es un genio viste o sea siempre me encantó la música que hizo en todas sus etapas ¿y costó tomar la decisión de dejar la banda de Charlie o como para sí? sí 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 porque la prolongábamos o sea nos sentíamos tan bien delante de la banda que delante de la banda con esa banda tocando que nos costaba mucho ¿entendés? pero ya teníamos o sea todo el proyecto teníamos el disco hecho ¿entendés? lo único que tenía que hacer es pum salir a tocar salir a salir claro ustedes habían hecho la presentación de Clicks Modernos y grabado Piano Bar con Charlie exacto sí totalmente y y bueno nada me acuerdo que hicimos estábamos grabando también el en una presentación que hicimos cuando vino Nina Hagen no sé si te acordás ah sí el Festival Rock and Pop en Vélez claro ahí ese fue el cierre digamos ese fue el cierre ese fue el último día que tocamos con Charlie o sea ahí se terminó todo pero también estábamos estábamos grabando estábamos grabando el segundo disco ya que lo estábamos haciendo con Gustavo Santalaya claro y y nada o sea bueno te vuelvo a repetir o sea nos costó mucho llegar a eso a decidir pero bueno una vez que lo hicimos nos fue bárbaro en un momento yo me acuerdo que empezamos hicimos una gira creo que a Perú o sea tocamos un par de veces y con esa guita que 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 ganamos en Perú la invertimos en vez de ganar la invertimos en una presentación en Chile lo hicimos en un boliche y bueno nada se puso al palo y y bueno y ya al mes o mes y medio ya estábamos tocando hit era un suceso en Chile que eso claro fue para la época del disco negro del segundo disco claro exacto época difícil en Chile porque era la época todavía de la dictadura de Pinochet no no tremendo aparte yo me acuerdo en esa época como se llamaba nosotros no sé tantas veces que fuimos al cielo y llegamos por la noche me acuerdo de esto y bueno recorríamos ahí la ciudad para llegar al hotel en las plazas de las ciudades estaban los tipos así metidos debajo de los árboles con fusiles viste todo era una cosa tremenda así una época muy 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 pesada y también nos pasó que en un momento salimos delirantes salimos ya había toque de queda claro bueno en un momento fuimos no sé a dónde fuimos a tomar algo viste se nos hizo tarde qué sé yo no sé como la historia ya pasamos el toque de queda y nos mandamos igual con el auto y bueno nada o sea nos pararon aparte me acuerdo que había barricadas así tipo las películas así que a veces no sé los retenes militares claro con alambla de púa cosas todo ese tipo y bueno nada nos cruzábamos con los carabineros y nos dieron paso ahí por suerte pero nos jugábamos claro con riesgos recuerdo que en esa época aire de todos estaba prohibida totalmente totalmente o sea teníamos que como se llama nada ahí camuflar un poco ¿y cómo se dio esa cosa tan particular con el público de Chile? porque el público de Chile fue el que como que los adoptó como banda propia no sé los encumbró a nivel internacional no 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 fue increíble fue increíble o sea cuando tocamos en la Quinta Vergara el Festival de Viña el Festival de Viña también bueno ya ahí veníamos claro ya era para el tercer disco sí no y aparte ya estábamos viste ahí en Chile ya estábamos pero sí es una cosa hubo una una comunicación así increíble o sea no 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 sé realmente no sé esas cosas que se dan hace un ratito contabas de la grabación del primer disco del trabajo de Charlie con Gustavo Santaolalla en el segundo fue como más conflictivo se puede decir porque hay un cambio en el sonido sí sí más conflictivo sí 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 hay un cambio bastante notable en el sonido o sea realmente estábamos en un momento para experimentar un poco más como se llama bueno con Gustavo también él también estaba en ese momento pasaba por ese momento era de sus primeras producciones además sí sí y bueno yo para mí en realidad a mí la mezcla del disco hace mucho no me gusta no me gusta porque si bien está todo bien es como que viste ahí pero al mismo tiempo fue un éxito fue un éxito o sea porque qué sé yo yo no me acuerdo que en esa época iba en taxi por la calle y de repente escuchaba el tambor de Willy sí 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 o sea no escuchaba más que eso a eso me refiero de la mezcla ¿entendés? o sea hay cosas que son muy zarpadas de todas maneras o sea está bien el disco fue un éxito sí pero a mí como cosa viste ahí de ya más metido pero de todas maneras fue de hecho fue el disco que más que más se vendió pero esto era increíble no sé ahí estamos nosotros aparte recién había salido y te digo mucha gente que había escuchado el disco antes le digo ¿qué hicieron? es que era un poco así pero bueno yo me acuerdo yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché lo escuché el cassette y dije debe ser el cassette que suena mal claro claro porque sonaba muy raro era como muy latoso sí 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 pero bueno y ya para el tercer disco asumen la producción ustedes sí 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 y es el disco que los catapulta a nivel de todo américa es el que pega mucho en México sí 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 bueno ahí tenemos ahí está es por amor es por amor que es un tema que ¿cómo lo compusiste? ¿lo hiciste en teclado? la música la música creo que si yo había comprado un teclado en un momento donde tenía un secuencer ¿no? qué sé yo y bueno nada estaba solo me acuerdo o estaba hablando con llamaba a Willy a Pablo que era un verano y hacía un calor insoportable en la sala aparte que teníamos ¿viste? todo cerrado pero así tremendo y como se llamaba y hablaba con Willy y Pablo que estaban en la casa de Pablo en la pileta entonces le contaba le decía che no sí estoy haciendo qué sé yo nada acá estoy viste jodiendo un poco y bueno y ahí fue que o sea secuencié ese es el bajo del texto con todo un paga con un paga y nada salió así de la nada o ya era un riff medio que tenías en la cabeza salió ahí salió ahí o sea no tenía pensado en esas cosas que te aparecen claro ahí pusiste la letra o sea que lo hablábamos y bueno buenísimo letra a pedido tuya ¿eh? que es una letra a pedido tuya claro vos querías me acuerdo que Ani tu mujer estaba embarazada y vos querías contar lo bien que estabas claro 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 no pero fue buenísimo 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 te sorprende la vigencia que tiene el tema que sigue apareciendo todo el tiempo a veces sí a vos también me apabulla a veces sí o sea siempre aparece bueno lo que pasó por ejemplo en muchos lugares digamos en Latinoamérica en realidad porque qué sé yo en México estuvo como no sé la General Motors por ejemplo sacó en un momento el modelo es por amor es una demencia y bueno estuvo ahí qué sé yo después el otro día también te mandé que lo están cantando Alejandra Guzmán y Paulista Rubio sí después de tanto tiempo es una cosa tremenda y si mirás por YouTube te encontrás con que hay varias bandas de México que en distintos momentos lo han ido tocando hay una banda que se llama Flans que es una especie de bandana o sea son todas chicas y también lo hicieron hay un actor que se llama Eric no me acuerdo el apellido que también hace shows y lo toca mirá vos una vez también también estaba mirando ahí aparecía un 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 pibe norteamericano que tenía un programa de radio y el tipo hablaba el tema contaba no porque eso todo lo que pasaba en la canción así que no fue increíble realmente increíble de hecho hay un y aparte es muy divertido tocarlo también es muy divertido tocarlo después le hiciste una adaptación como para tocarlo con el bajo porque en la primera época lo tocaba Claudio Martínez en los teclados exactamente después empecé a doblar el bajo al teclado que era como un bajo digamos casi al teclado así que muy divertido y la gente se sigue poniendo al palo es tremendo es impresionante lo que pasaba con ese tema y cuando en aquella época que estabas con el secuencer y todo eso también estabas haciendo era como que habías dejado porque habías hecho otros temas también claro bueno por ejemplo Buenas noches Beirut Buenas noches Beirut claro es un tema de composición ahí hiciste una letra tremenda también y claro también eso es lo que estabas experimentando con otros claro a mí el teclado o sea no soy tecladista pero ni a palo me hubiese gustado estudiar mucho más pero me parece el teclado me parece lo más y bueno pero el caso es que sí empecé a ir a embromar un poco y ahí salió como se llama Buenas noches Beirut también lo mismo o sea que eso en base digamos a unos acordes de tecla es decir siempre me gustó digamos esto es increíble siempre me gustó el cuarteto digamos o sea bajo viola y armonía con teclado porque esto que te contaba de hit al ser un trío o sea no tener la única armonía que tenés en la viola ahí medio te quedás un poco medio cortina pelado ¿me entiendes? o sea siempre qué sé yo bueno es una cuestión de gusto claro pero nada o sea ahora ahora también en las giras que hacíamos con hit tocamos con Babu Servinio y siempre me gustó siempre me gustó y me sigue gustando claro Alfredo ¿se hacía buena guita en los 80? ¿tocando rock? sí 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 realmente nosotros la pasamos no nos podemos quejar la pasamos muy bien gastamos mucho más de lo que tendríamos que haber gastado no voy a preguntar en qué no 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 qué es eso son cosas que que te pasan bueno a mí también me pasó con con los gatos o sea lo que pasa es que con los gatos yo era así muy pendejo y tenía noción o sea me daba lo mismo o sea no me daba lo mismo pero ganaba plata tenía para mí o sea gastaron lo que quería claro es más te digo una vez cuando nosotros nos fuimos con los gatos nos fuimos a Estados Unidos que estuvimos viviendo un año esa plata para bancarnos un año alquilar nos habíamos olvidado un loft y qué sé yo qué todo un piso nos compramos instrumentos y lo habíamos ganado en un carnaval en un carnaval en un carnaval habíamos ganado esa guila o sea que pasa aparte nos íbamos en barco nos fuimos en barco una cosa entonces yo viajé en barco en mi vida una fue a como se llama Estados Unidos y la otra a Europa nos fuimos a Londres una experiencia también increíble pero viste así y ya qué sé yo en la época de Hitler seguía siendo tan pendejo como pero no sé no me puedo quejar para nada al contrario estoy súper recontra agradecido todos los días por todo lo que me pasa eso viste y además es sumamente o sea lo más importante de todo en realidad es lo que sigo sintiendo con respecto a al hacer digamos al hacer música en este caso qué sé yo estar te gusta mucho tocar en vivo ¿no? me gusta tocar en vivo sí me gusta tocar en vivo totalmente con el tiempo viste te va o sea nosotros con esto de las producciones también es como que tenemos viste hace muchísimo tiempo que estamos produciendo y estás como un poco digamos alejado de lo que es el vivo qué sé yo siempre estás metido estás viviendo en 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 un estudio que está buenísimo porque estás compartiendo también o sea todo viste o sea ahora acabamos bueno decimos en realidad acá hicimos producciones para todo el mundo ahora produjimos también un un disco para unos chicos que se llaman Ted Jasmín que está muy buena la banda y también viste es como que qué sé yo te metes o sea cuando te metes con una producción es como que te metes sos un integrante más de la banda es un poco así pero al mismo tiempo estás alejado de toda la cosa viste que se da en el momento o sea el vivo es otra cosa completamente diferente es compartir ese momento compartir no solamente el estar sino como se llama todo lo 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 que te sale de adentro con el otro tipo que también te está devolviendo lo mismo es toda una cosa la gente es todo viste claro o sea que sí está muy bueno recién decías que cuando estás produciendo un grupo pasás a ser parte de ese grupo te la hago al revés cuando vos tuviste un productor en un grupo dejabas que se te que se te metiera eras permeable a la opinión del productor como músico suponete con Charly en el primer disco de hit con Gustavo en algunas cosas sí en otras cosas no tanto lo que pasa es que o sea a mí lo que está bueno de todo eso es tener digamos una visión externa digo en cuanto a una banda ¿no? o sea tener una visión externa para rescatar digamos o sea que rescatar lo mejor lo mejor lo que están dejando de lado entendés que una de ellas no le dan tanta pelota a una parte de la canción donde está buena ¿viste? está buena y eso me parece que es muy bueno al mismo tiempo es también o sea no todo el mundo está entregado ¿entendés? no todo el mundo está entregado porque estás haciendo una cosa que te salió a vos del alma y uno te dice no mira esto va al revés o esto que era lento va rápido claro o sea hay que ¿viste? pero me parece que está bueno me parece que está bueno tener una visión de escuela o sea me parece que aporta mucho al laburo y aparte no sé por otro lado me encanta compartir con gente o sea siempre todavía me gustó laburar en grupo y me encanta compartir con qué sé yo con nuevas generaciones también ¿viste? o sea porque vienen con otra cosa que te refresca digamos no sé es un buen buen laburo es un muy buen laburo tocaste con mucha gente tocaste con Lito Anerbia con Papo con Charly ¿hay alguien con el que te hubiera gustado tocar o que por ahí lo podés hacer todavía o que te gustaría tocar? no lo sé en este momento no lo sé no se me cruza pero seguramente seguramente no sé lo pienso un poco y bueno mirá te voy a contar una ya que estamos hablando de las anécdotas viste como surgen tenés razón una vez yo estaba tocando estábamos habíamos terminado de tocar con los gatos ya nos habíamos separado nos habíamos vuelto a juntar y qué sé yo pero en un momento yo estaba me llama o sea estaba en casa ahí haciendo nada digamos y me llama Héctor y me dice a Héctor yo lo conozco de la primera banda que tuvimos cuando éramos chicos claro bueno entonces me llama me dice mirá estoy tocando en un en un boliche que se llama África que queda en tal lugar tendría que tocar todas las noches ya estaba así aparte guitarra tenía que tocar y bueno y me metí de diversión de sacarme toda la cosa de de banda viste de como se llama estaba en un momento así que me quería divertir y qué sé yo sin sin comprometerme de otra manera y bueno fui y empecé a tocar tocamos todas las noches me encantaba aparte me encantaba el lugar porque tocaba con una banda de como se llama que se llamaba Santa Bárbara donde tocaban covers de todo el mundo y me divertía tocar covers pero sí increíblemente el lugar sonaba bárbaro y bueno y una noche viene Luis Alberto bueno ahí también me encontraba con David por ejemplo Vitico que vivía a la vuelta de cosas pero o sea toda la noche me iba a la casa de Vitico nos quedamos qué sé yo un rato ahí nos íbamos al boliche qué sé yo y bueno nos juntábamos ahí con David también iba y una vez viene Luis Alberto y me dice es para matarme me dice no querés venir a tocar estoy formando una banda qué sé yo qué viste y dije no dije no pero aparte te juro por Dios que después en ese momento estaba en otro lado completamente en otro lado o sea también entiendo lo que me pasaba interiormente no eso de no 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 viste no tener la cosa venía de tanto viste compromiso de tocar todo el tiempo con una banda moverte en una banda comerte los bajones de todo lo que pasa dentro de una banda y los bajones digo y las cosas geniales pero me refiero a los bajones en cuanto a la separación y todo ese tipo de cosas y bueno la banda era pescado pescado rabioso o sea que pudiste haber sido el bajista de pescado rabioso exactamente aparte después de la hostia y me quise cortar las velas no y aparte Luis es un tipo era un tipo increíble 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 o sea un tipo para enamorarte y bueno eso lo sentí no sabes lo que me duró todo el tiempo o sea hasta actualmente me pasa y digo como pude decirle que no más allá de la banda como pude decirle que no a él no sabes claro pero bueno estos son recuerdos que aparecen que aparecen claro recuerdo que cuando Pedro anunció que se iba de Cerujirán si el rum rum en el ambiente del rock era que ibas a ir vos o Beto Satragni en lugar de Pedro alguna vez hubo algo de eso no tengo idea nada o sea simplemente fue un rum rum que ni te enteraste si si no 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 me enteré me hubiese encantado te hubiera gustado hacer el rum y si realmente si pero no no me enteré no me enteré de eso mirá si metías pescado rabioso Cerujirán no eras Gardel si totalmente no 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 pero no no me llegó eso pero de todas maneras la pasé bien haciendo lo que estábamos haciendo o sea boludeando en realidad por decir algo era un momento fue un momento de mi vida claro así que volviendo a los 80 si pensás que la suerte de hit en el exterior hubiera sido mayor todavía si hubieran tenido hubiera estado con una grabadora multinacional no lo sé o sea a mí me parece que mirá hubo muchos muchos manejos digamos mal hechos mal enfocados de parte de alguna gente con la que laburamos viste o sea yo creo que podríamos haber hecho más cosas y haber conocido muchos más lugares bueno ya no me puedo quejar también nos fuimos a Japón en un momento o sea cosa que en la vida pensé Japón escúchame esas son las cosas de lo que tiene la música o sea que trasciende y le llega a vos no sabés no tenés la menor idea pero pero fuimos a tocar ahí pero digo más allá de eso de haber tocado en más lugares viste y por mal manejo por ejemplo nosotros no tiene nada que ver no sea con todo el respeto del mundo pero cuando tocamos en como se llama el festival de la canción en Chile en la Quinta Vergara nosotros una noche así donde tocaba Soda también y me acuerdo que Soda llegó acá a Buenos Aires y bueno así o sea fue increíble la 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 ¿cómo se llama? la llegada fue como algo muy bien manejado como lo hizo sí lo hizo siempre y nosotros esa noche Soda había agarrado una una ¿cómo se llama? una gaviota una gaviota no gaviota no ¿cómo se llama? una antorcha antorcha sí y nosotros agarramos dos y nosotros llegamos y no había nada por eso que estaba se tomaron el 86 el 16 claro ¿viste? el 16 ¿hasta dónde va? así llegamos exagerando ¿no? pero difícil o sea muy como eso digamos ese tipo de manejos viste muchas en muchos aspectos estuvo mal viste mal así mal manejado o sea pero bueno o sea estamos hablando de que sí yo pienso que sí hemos llegado a otro lugar ¿y cómo era la relación de ustedes con los Soda? bien bueno sí totalmente más en un lugar estábamos como se llama laburando juntos también o sea estábamos en la misma agencia o sea nos veíamos ahí ¿qué es eso? ¿no? todo bien todo bien pensabas cuando lo veías a Gustavo que iba a ser lo que terminó siendo o sea un artista tan no en ese momento porque yo recuerdo que Soda al principio pintaba sí ya pintaba o sea ya pintaba realmente tenía no sé mucho talento mucho talento yo creo que Soda mucho tiene que por todo lo que vino después o sea tenía todo un concepto o sea un concepto de laburo un concepto de producción gran cantante qué sé yo tenía todas digamos por supuesto no 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 en ese momento cuando recién empezaba bueno pero es un tipo que vos te das cuenta que que tiene pero no o sea nuestra relación con no sé la mejor no te digo que fue wow pero sí buena onda coincidís que la década del 80 fue la época dorada del rock de la Argentina y puedo ser yo la viví bien no sí 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 porque digo épocas anteriores o sea era como que se abrieron muchas cosas en esa época viste una muy importante que es la de abrir digamos fronteras o sea yo creo que en esa época pasamos no fuimos o sea fuimos a tocar a otros lugares se abrió antes era muy barrial digamos Argentina y punto y después y después por otro lado o sea es como que explotó así en cuanto a lugares para tocar o sea como por ejemplo qué sé yo nosotros tocábamos acá mucho en Capital y ahora digamos por ejemplo en la esquina del sol por decirte algo pero en lugares sí que convocaba mucha gente viste y bueno de hecho tocamos con Charlie ahí Giovanni y los de plásticos se llamaban se anunciaron así fue como una una prueba viste una prueba yo me acuerdo me acuerdo que una vez también lo hicimos pero con Charlie García en La Plata también antes de antes de como se llama tocar en en Luna o sea era como una prueba y íbamos y tocábamos el show y me acuerdo me acuerdo que el show se hizo tan corto que en un momento Charlie dice vamos otra vez tocamos dos veces el show fue increíble y bueno nada ya sigo con con esto en La Esquila del Sol o sea como muchos boliches Fandango Les Toots Frippup Champs Les Toots Estud Claro ahí me rompí una gama me acuerdo ¿cómo te rompiste la gama? una gama no sé lo fuimos a tocar de noche con hit con hit esto fue con hit y tenía un escenario sí muy chico bajito además bajito con un agujero en el medio eso no lo recordaba claro y bueno nada entramos y hacía oscura completamente yo con el bajo puesto y bueno nada obviamente metí la gamba me la quebré o sea me quebré esto y caí así de boca o sea con el bajo amplificado el sonido fue estrenoso una cosa tremenda y y nada el otro día también teníamos que hacer un programa de televisión y bueno y ahí me di cuenta que me había quedado tenía la zapatilla el pie así y después de eso bueno yeso durante un mes que aparte te comento algo Pablo es tan detallista que de repente después de un mes viste tocando aparte en todos lados con el yeso que se yo llevándolo viste de un lado para otro el día que me lo sacan le digo mirá entonces le muestro la gamba y me dice ¿te compras de zapatillas de nuevo? así no fue tremendo pero sí no muy buena época realmente la recuerdo así tengo los mejores recuerdos si pudieras volver a un momento a vivir un momento bueno viviría viviría los momentos en que como se llama en que estábamos unidos o sea con 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 por ejemplo toda esa época así de 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 o sea que tenés todo para sacarlo o sea volvería a eso porque es un buen buen momento buen momento buenísimo Alfredo un millón de gracias un placer que lindo recordar todo esto un placer un placer estar con vos realmente tende de